...el programa justamente diciendo que el 17 de mayo es el Día Mundial del Reciclaje y para eso tenemos una visita muy especial, porque ella es Soledad Quiarino, que nos visita desde hábito. Hablamos fuera de cámara, estuvimos por allí el año pasado realizando un móvil en vivo, viendo cómo trabajaban, y en este día que se viene tan especial como el 17, se viene una jornada de concientización. Bienvenida, un placer tenerte. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. La verdad que celebrar este día para nosotros es como el día clave para ser cada vez más relevante y cada vez llevarlo a nuestro día a día, porque es una práctica que tenemos que entender, que no es de un día o una semana o un mes, sino es que hay que traerlo al hábito. Totalmente. Y ya que decís hábito, vamos a empezar por ahí, contándole a la gente qué es hábito y cuánto hace que formas parte. Bien, Hábito es una empresa de gestión de recibos sustentable. Hábito viene de acciones por el bien de todos, por eso hábito sin la H, pero también es un juego de palabras entre generar nuevos hábitos y el lugar donde habito. Entonces en esto hay como mucho significado en el contenido, porque cuando uno hace estas acciones por el bien de todos, no es por mí, no es por ti, es por todos. Todos somos parte de un mundo y bueno, y esto suma, la sumatoria de todas estas acciones tienen un gran impacto. Y lo que buscamos desde Hábito es justamente medir ese impacto y sensibilizar en que estas cosas realmente no dan lo mismo. Ahí hace la diferencia el gestionarlos y hacerme cargo de reciclar ese residuo y hacerme cargo de que yo cuando compro algo, compro lo que está dentro y lo que está fuera. Y lo que está fuera es responsabilidad mía y como tal me tengo que ocupar de que eso termine donde debería terminar para efectivamente terminar reciclándose. Y en el proceso, desde la fundación y el paso de los años y el trabajo, ¿has visto alguna evolución o en qué lugar crees que estamos como sociedad? En eso que hablábamos de la responsabilidad. Sí, la verdad que se están dando un montón de cambios desde todas las perspectivas a la vez. Nosotros arrancamos hace casi seis años y cuando arrancamos como en el emprendimiento, que fue un proyecto de tesis de mi primo Francisco, al principio era que teníamos que explicarle a las empresas de por qué tenían que ser cada vez más responsables con lo que generaban, con lo que hacían, porque era responsabilidad de ellos. Y ahora es impresionante cómo es naturalmente, porque lo vemos en la legislación, porque lo vemos cada vez más moviéndose a nivel municipal, cada vez más como consumidores tenemos más empoderamiento de tomar decisiones acordes a esa responsabilidad. Yo soy un consumidor responsable y eso quiere decir que elijo lo que compro y qué hago con eso. Y Soledad, en ese empoderamiento entender que nosotros somos parte de la cadena de reciclaje, no es que nos desentendemos de nuestra basura, digámoslo así, y se terminó, sino que nosotros podemos clasificarla, podemos redistribuirla. O sea, somos parte de esa cadena, ¿no es cierto? Totalmente. Y en dos aspectos. A mí siempre me encanta decir esta frase que me parece como muy poderosa porque nos incluye a cada uno como ciudadanos, como personas y como en todos los entornos que nos movemos. Y es, cada compra es un voto. Y ese voto, yo estoy eligiendo el mundo que quiero vivir. Y eso, en realidad, es súper fuerte. Porque yo estoy decidiendo lo que quiero comprar. Y no es, bueno, las marcas me ponen esta cara. No, no, yo elijo si compro esto o compro esto, o espero y compro algo que me sea más coherente. Nadie me está obligando a comprar las cosas. Por otro lado, sí, el hecho de hacernos cargos. Nosotros siempre decimos, o sea, el primer clasificador es el generador. Cuando yo genero ese residuo, yo compré algo y ese envase lo tengo conmigo, tengo que clasificarlo, pero, o sea, si yo lo clasifico, pero después no hago nada al respecto, eso va a quedar ahí. Claro. Entonces, el punto es, bueno, ¿qué hago con ese residuo? Entonces, nosotros trabajamos con empresas, instituciones educativas, organizaciones de todo tipo, entes gubernamentales y demás, para que justamente todos esos residuos que se generan en las organizaciones, en los colegios, en las universidades, etcétera, se gestionen, o sea, hay clasificación en origen, vamos, instalamos los contenedores, las estaciones, o sea, generamos todas esas herramientas, capacitamos y luego pasamos a buscar ya clasificado. Cuando se viene una planta, que son esas imágenes que viniste el año pasado, justamente lo que se busca con eso, digo, lo que hacemos ahí es, hacemos la clasificación fina. ¿Qué quiere decir? Que una bolsa que viene reciclable es varios, en los que vienen botellas de plástico, papel, cartón, latas, todo eso. Después están las categorías también, ¿no? Claro, se separa cada cosa a donde tiene que ir. Pero además lo hacemos con una perspectiva de triple impacto, nosotros somos una empresa B certificada, y lo que buscamos es justamente que personas que antes trabajaban de los residuos y en los residuos en condiciones quizás no dignas y sin coberturas sociales y demás puedan integrarse a la cadena formalizando todos esos procesos que hay atrás y teniendo condiciones de trabajo dignas, ¿no? Con inclusión financiera, inclusión social, inclusión todo. Aparte de la cadena laboral como debe ser en realidad, ¿no es cierto? Por supuesto. Y aparte cuando uno habla de residuos, para tener una idea de lo que hablamos, el 70%, se estima, según datos del BID, que el 70% de lo que se recicla a nivel América Latina va por canales informales. ¿Qué te parece? 70%. Y es muy bueno ese eslogan de todo junto es basura y por separado tiene valor, algo del estilo, ¿no? Yo me quedé con el concepto. Sí, 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 porque todo junto es basura. Cuando yo lo separo son materiales. Claro, claro. Y entender que eso, ese concepto es impresionante, eso de que ya no es una basura, es un material. Lo que yo estaba tomando del pico y de repente queda ahí. Se convierte en materia prima para otra cosa. No es una basura porque de repente tocó el tacho. Es una materia prima que puede volver a ser una botella. Y qué importante la participación de las nuevas generaciones, ¿no? De los más chicos también. Sí. Que son también los que han tomado esa aposta de concientizarnos a los más grandes. Claro. Y a las generaciones más grandes también. Sí, igual yo soy como muy fuerte en esto que también no podemos solamente depender de ellos. Nosotros no tenemos tiempo y es ahora. Y los que marcamos el impulso, los que marcamos el ejemplo, los que podemos llegar a hacer que este mundo tenga una chance un poco más limpia, somos nosotros ahora. Ellos la van a continuar. Pero no tenemos tiempo a esperar a 10, 15, 20 años a que a ellos nos hagan la diferencia. Es nuestra responsabilidad, es nuestro consumo y es nuestro poder de hacer las cosas que tienen que pasar, ¿no? Porque a veces es todo bueno, ni idea qué pasa después. No, no. Está bueno. Anda para atrás y mira lo que pasa. ¿Qué pasa con esas personas que están levantando esos residuos ahí atrás? ¿Están levantando en un carrito? ¿Están en condiciones dignas? ¿Trabajan bien o ni idea qué pasa? Yo igual lo tiro todo junto que va a venir en un carrito y después lo levanto. No, hagamos el trabajo de otras personas mejor, ¿no? Y esto de dignificar un trabajo que es súper importante. Y sos parte del cambio, ¿no es cierto? Que aparte el cambio que si todos trabajamos en conjunto, también el resultado se ve a corto plazo. A veces uno piensa, dice, bueno, yo ni voy a estar. Pero el otro día hablamos nosotros del cambio climático. Y decimos, mira cuando nosotros decíamos, hubo el cambio climático. No, el cambio climático está hoy. Entonces, en esta vida, en esto es lo mismo, ¿no? El cambio tiene que darse rápido. Y las playas, vamos, y están hoy. Los ríos están hoy. O sea, no hay que decir, bueno, esto puede... No, no, es una realidad. Ya está acá, ya vino, ya vino, ¿no? Y el buscar herramientas que nos faciliten que eso pase. Bueno, y sobre el final, que este 17 sea un día de concientización, pero que no nos quedemos en ese día, ¿no? Exacto, exacto, que lo veamos, que entendamos la importancia que tiene. O sea, el 75% de lo que nosotros generamos en nuestros hogares puede ser o reciclado o compostado. Entonces, esto te habla de unos volúmenes impresionantes y enormes que realmente, o sea, 75%, Tres cuartas partes de lo que generás puede evitar llegar a Felipe Cardoso, que es el relleno sanitario. Tres cuartas partes. Qué fuerte, ¿no? Las redes sociales de hábito. Es Instagram, es hábito.ui. Hábito es A-B-I-T-O, de acciones por el bien de todos, punto U-I. También, y ahí en pantalla está ese celular de consultas, información, que también la gente puede tener a mano y anotar. Excelente. Soledad, un placer tenerte en nuestro programa. Muchísimas gracias, nadie más. Muchas gracias. Bueno, arriba.